lo que respecta a lo que hay detrás de ciertos fenómenos que habitualmente os contamos por mediación de invitados aquí en Expediente DL. Y hemos creído que la manera, digamos, más acertada es hacerlo en formato tertulia porque tengo delante mía tres personas que controlan de varios temas que vais a ver en las próximas horas que van a ir interconectándose. Así que bueno, vamos a empezar por...